Carola Suárez, hay muchos que ya están anticipando las compras de librería antes de la vuelta a clase, fines de febrero, casi un mes y medio antes. Carola, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, 8 de enero. Yo estaba preguntando, 8 de enero y ya le llegó a nuestra productora ejecutiva la lista de materiales. Increíble, falta claro. Sí, en el chat de mami ya lo publicaron. Un mes y medio, pero totalmente. Y nosotros hicimos acá con Alejandro toda la tarea, ¿no es cierto? Porque tenemos la lista. Y vamos a repasar, primero preguntarte, la primera pregunta genérica es cómo están los precios en relación al año pasado y después nos vamos a la lista de materiales. Alejandro, buen día. Buen día. En relación al año pasado, pesadísimo, es un desastre. Subió muy por arriba del índice de inflación que dio el gobierno mes a mes y la acumulación, en algunos casos, el tema de papel, por ejemplo, es más del 300%. En el contexto general de inflación, estamos hablando de 140, 150, ponele ahora con la 180, con la de diciembre, pero 300 anual. Es un montón. Es un montón. Sí, es un montón. Bueno, vamos a ir repasando, si les parece. Acá tenemos, Alejandro nos hizo una super, archi, mega producción. Vamos a arrancar con la típica, el típico adhesivo, ¿sí? ¿De qué precio estamos hablando, Alejandro? Este por mayor lo estamos viendo 900 pesos, la unidad. Es el clásico, el adhesivo. Hay más económicos de otras marcas. Este es de primera marca. Siempre hay más barato, todos trabajamos dos marcas. Claro, eso es primera marca. Todo lo que te pusimos ahora es todo primera marca y todo es precio mayorista. O sea, los precios que se conseguiría una mamá juntándose con otras tres mamás y viniendo a comprar todas juntas, digamos. Claro, ¿cuánto tiene que comprar? ¿Cuánto es el mínimo de mercadería? Ahí está. Ahí está. Los escucha, los escucha. Nosotros pedimos un mínimo de compra de 90 mil pesos por grupo. A veces una mamá con tres chicos llega fácil. Llega, claro. Y depende de lo que compre. Y a veces se juntan dos o tres mamás y vienen y compran lo de todo el grado o compran para ellas tres y así. Las que saben ya vinieron a comprar desde diciembre. Vos estabas asombrada porque era enero. Las que saben ni bien terminan las clases, vienen y compran. Bueno, lo que nos contabas, y acá me recalcaban en el chat de mamis y papis, porque los papis también se tienen que poner las pilas con esto, ya se estaban coordinando para poder hacer la compra conjunta. Porque no solo es anticiparla, sino también es toquearse. Cuando vayan a comprar ahora o en marzo los rezagados, van a comprar en cantidad, en la medida que puedan, ¿no? Y más caro. Entonces, por eso está bien anticiparse. Anticiparse a la inflación. Es eso, anticiparse a los aumentos. Los que compraron en diciembre ya se salvaron el aumento que hubo a fin de diciembre. Los que compren ahora se van a salvar el aumento que viene antes de febrero. Y así, ya en febrero tenés que comprarse o sí porque vienen las clases, no hay otra cosa. Bueno, teníamos ahí el pegamento. Si querés, sigamos repasando los otros ítems. Sí. Seguimos. Vamos con este blog, un típico anotador, ¿no? Clásico. Un blog anotador. Ese está 928 pesos, viene rayado. Muy buen papel. También un término medio en cuanto a calidad, por ejemplo. No, no, ese es buena calidad. Todo lo que tenemos acá es primera calidad. Perfecto. Tenés las hojas rayadas, que son las que no se agujere. Que resiste el gorrón. El blanco es el que te piden de artística, la parte de ahí. Claro. Sí, sí. Este es el clásico que se usa uno por año, que es el precio más doloroso de todos, porque como les vuelvo a decir, lo que más subió fue el papel. Eso está en 16 mil pesos, más o menos. ¿Cuántas vienen? ¿Cuántas hojas? Contra... 500, ¿no? 480. ¿Y vale lo mismo que la cuadriculada? Sí, casi 500, 480. La cuadriculada y la rayada están lo mismo. Sí, sí, salen igual. ¿Y qué más tenemos? Acá tenemos el típico bloc de hoja. Esto me acuerdo que es para plástica, ¿no es cierto? O para dibujo. Sí, ese es un bloc de número 5, de color surtido. Sale 2.400 pesos. El mismo en blanco, que también lo piden. ¿Dónde está? Acá. 1.700 pesos. Bueno, el lápiz 12, que es lo más común, 1.120. Los lápices casi que están baratos, ¿no? La tijerita. La tijerita. Sí, lo que es escritura subió, no subió tanto, pero al haber mucho surtido, mucho importado, compiten entre ellos y bajan. El tema del papel es que solamente hay una papelera y pone los precios. Alejandro, hay un... La tijerita, a ver, teníamos... 600 pesos la tijerita. Decime. Hay un elemento que es el terror de todos los padres, que es la lapicera que viene con la punta para borrar. Sí. El tanque vale oro. Sí, y depende la marca, porque hay marcas mucho más baratas, pero se gastan más rápido. Bueno, sí, eso es cierto. Bueno, eso también, como te dije antes, todo lo que es escritura, al haber muchas marcas, hay competencia y no subió tanto comparativamente con lo otro, con el papel. Ni hablar de lo que tenga que comprar mochilas y cartucheras. ¿Cuánto está una mochila? Carísimas este año. 25 mil pesos una mochila. Tenemos desde 15 mil pesos, sí. Desde 15 para arriba tenemos, hay un montón de precios, pero claro, una mochila con carrito y todo, más o menos 40 mil pesos. ¿Y vos qué le aconsejás a los papás? Porque muchas veces van con los chicos a hacer la compra. Y eso está por ahí, está bueno para el comerciante, ¿no? Porque tiene la trampita que los chicos quieren el personaje tal para la cartuchera, para la mochila. Lo mejor es ir solo a los papás, ¿verdad? Y cuando uno quiere ahorrar, sí, lo mejor es venir entre padres, ver lo que quieren comprar y ajustarse y llegarle las cosas a los chicos. Comprar la carpeta que viene lisa y le comprar los stickers. Y los stickers aparte, claro. Nosotros hicimos lo mismo, claramente. Y sí, sí, exactamente, claro. Vos al pagar una licencia, ya estás pagando el triple lo que vale el valor del producto, nada más que por la licencia, porque tienes la foto del hombre araña. A Gaby Siblat, que es el conductor del programa que viene ahora, ya le va a tocar en algún momento. No dicen, súmelo a Siblat, creo que tiene que ver con hacer el combo. ¿Cómo andan, amigo? ¿Ya tuve que hacer el combo? ¿Ya para el jardín? Sí, para el jardín también te piden. Claro. Para el jardín te piden. Hicimos algunas en diciembre, como bien dijo acá el amigo de la librería, pero nos quedaron cosas. Así que estoy mirando todo con bastante preocupación. Y totalmente. Y les digo algo, un consejo para saber. No se va con chicos a la librería porque es... De ninguna manera. Como no conviene ir al supermercado, pero a veces uno termina yendo al supermercado porque es parte de un plan también, a la librería seguro que no, porque si no quiere absolutamente todo. Bueno, es que la diferencia en, por ejemplo, la goma blanca versus la del personaje, que además tiene un colosito y por ahí el precio es 5 a 1. No sé cuándo está una goma hoy. Digo, pero ¿puede estar 400, 500 pesos? Además nosotros vendemos juguetes. Si llegan a traer chicos, acá perdieron. Ahora, Alejandro, ¿cuál es el artículo que vos decís, sí o sí, te recomiendo que lleves la primera marca? Porque hay una diferencia de calidad notable con las otras, con la que no se puede resignar. Y más que nada las hojas, eso seguro, porque vos sabés que una hoja más económica es más finita, no es que es más económica porque es más barata nada más, es porque tiene menos gramaje el papel y... Se rompe y después terminás gastando en los cariños. Se va a arrancar. Se me va a decir el compás. La tenés que comprar de nuevo, claro. Claro, porque además están las que vienen con el borde reforzado, esas no se rompen. Como plastificadas. Y te duran más tiempo. Vienen con el margen reforzado, claro, son un poquito mejor, claro. Y son más gruesas las hojas y cansan menos a la vista el papel. Es mucha diferencia. Bueno, Alejandro, gracias por esta muestra, un poco de algunos productos indispensables y para ir teniendo en cuenta los valores también. Y gracias, Carola. Gracias. Bueno, abrazo a ustedes. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Este año va a haber que enseñarle a los chicos a hacer letra chiquita, ¿no? Para que no... Para que rinda más la hoja. Para que rinda más la hoja, claro. Bueno, van cambiando la letra a lo largo de las distintas etapas.